Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. En esta emisión de Venezuela 360. Hiperinflación en Venezuela. Si uno quiere comprar algo, se alcanza para tres, cuatro cositas, ya se te va el dinero. Consecuencias de una economía deteriorada que ubica al país a la par de las naciones más pobres de África. El Bolívar y su debacle progresiva. Se perdieron aquí en el Bolívar. No hay Bolívar. Y Bolívar no conseguimos. En 11 años ha perdido 14 veces su valor. Venezolanos se rebuscan en Colombia. Todos tenemos sobrinos a los que sí les enviamos para que le tengan algún detalle por el día de Navidad. Hacen trabajos menores que puedan garantizar algo de dinero para las compras festivas. Inmigrantes en España aprenden sobre panadería venezolana. En Venezuela estábamos acostumbrados que íbamos a una panadería o íbamos a un sitio especializado y lo tenía. Chef diseña cursos inspirados en los sabores de su infancia. Hola, bienvenidos a Venezuela 360. Les saluda Nataliza Las Guaytero desde los estudios de La Voz de América aquí en Washington. Bueno, comenzamos en Venezuela, un país que se adjudicará en noviembre el récord de ser la segunda nación con la hiperinflación más larga de la historia. Un total de cuatro años. Nicaragua vivió una situación similar por cinco años, una condición económica que ha destruido el poder de compra y ha asfixiado a la industria y al comercio. Pero, ¿de qué manera impacta este descalabro económico en Venezuela tras cuatro años de hiperinflación? ¿Cómo impacta en el día a día de los venezolanos? Veamos el siguiente reporte de Adriana Núñez Rabascal. Marcado empobrecimiento de la población, nula capacidad de ahorro y posibilidades de crédito que quedaron en el recuerdo son las principales consecuencias de cuatro años de hiperinflación en Venezuela. Mientras en Latinoamérica, a excepción de Argentina, todos los países han mantenido inflaciones de un dígito, la de Venezuela ha sido volátil. Comenzó en 2017 con una cifra de 2.600% y el año pasado cerró en 3.700%. Esta economía no solo ha devorado las esperanzas de crecimiento de los trabajadores, sino también de los empleadores. La industria se viene descapitalizando poco a poco porque el dinero que él tiene o que teníamos en Bolívar, cada vez que va a tratar de hacer un uso con ello, ha perdido el poder adquisitivo. Ha sido tal la pérdida del valor de la moneda que el presidente Nicolás Maduro tuvo que recurrir a una tercera reconversión monetaria en 13 años. Más temprano que tarde vamos a lograr un mercado justo, precios justos y controlar y acabar con esas distorsiones. Desde el Observatorio Venezolano de Finanzas hay expectativas de que el país pueda salir de la hiperinflación en 2022, siempre y cuando el gobierno no multiplique su gasto público entre noviembre y diciembre, como suele hacerlo para pagar salarios y bonificaciones de fin de año. Sin embargo, lo que más preocupa al Observatorio es que en los últimos ocho años el país ha perdido 80% de su riqueza. Y eso pues no tiene parangón en la historia reciente de la humanidad. Tal vez el país que más había caído, al cual superamos según nuestras estimaciones, es el Iberia, que tuvo 25 años de guerra civil en varias guerras civiles. O luego los países de Asia Central, cuando cayó el Muro Berlín, cuando colapsó el sistema soviético. De acuerdo con expertos en la materia, en 2013, Venezuela y Chile eran los países más ricos de Latinoamérica, pero hoy la nación petrolera está muy lejos de ese pasado. Esto es que Venezuela pasó de ser un país de América Latina, que lideraba América Latina, a ser un país como Angola, a ser un país como el Congo, a ser un país de la África subsahariana. Otra cifra que retrata la crisis económica es el cierre de 10.000 empresas en las últimas dos décadas, según la Cámara de Industriales. Ponerlas a funcionar nuevamente no es cuestión de solo presionar un interruptor. Para que nosotros nos recuperemos me tienes que dar gasolina y me tienes que dar gasoil y me tienes que dar electricidad. Mientras eso no ocurra, la recuperación va a ser lenta, pero todo esto va a ir gradualmente. ¿De qué se trata? De que comencemos hoy a aplicar todas estas medidas. Otra de las consecuencias de cuatro años en hiperinflación ha sido la llamada dolarización espontánea. Es decir, la ciudadanía ya no confía en el Bolívar porque su valor es nulo e impide ahorrar. Algo que ha sido incluso aceptado por el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, y tal es la debacle económica en Venezuela tras cuatro años de hiperinflación que el Bolívar, nombre de la moneda oficial, ha quedado atrás en sus años de gloria. En 11 años ha sufrido tres reconversiones que la han dejado sin valor alguno en el mercado, aunque sí en los Juegos Infantiles. ¿De qué se trata? Vamos a verlo. Con una considerable pérdida de su valor adquisitivo, el Bolívar fuerte dejó de hacerle honor a su nombre. Y es que la moneda venezolana ha quedado pulverizada luego de tres reconversiones monetarias desde 2008 que le han eliminado 14 ceros. Los niños parecen ser los únicos en darle valor a los billetes, pero no como herramienta de transacción, sino como fichas en una partida de Agilei, un juego de cartas muy popular en Venezuela. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Bolívar venezolano se ha depreciado 72,54% en lo que va de 2021 y se espera que siga en caída libre luego de la entrada en vigor del nuevo cono monetario. En las zonas fronterizas con Colombia, el nuevo Bolívar ni siquiera se conoce y en cambio sus habitantes se han acostumbrado al peso colombiano. La más reciente reconversión o reexpresión, como prefiere llamarle el gobierno venezolano, eliminó seis ceros más y el nombre de la moneda pasó a Bolívar Digital. Sí es un golpe muy duro porque todavía no lo hemos familiarizado con algo cuando vamos otra vez a retroceder nuevamente. Están confundidos, vienen muchos, preguntan, mira, ¿cómo es esta cuestión? ¿cuánto sería esto? Y uno más o menos le va explicando a la gente que para uno también fue como drástico el cambio, pero ya lo hemos tomado un poco. Pero el presidente Nicolás Maduro no lo ve así. En su cuenta de Twitter calificó la reconversión como una medida para mejorar y facilitar la comercialización, además de promover la recuperación, el crecimiento y estabilidad económica del país. Desde hace tiempo Venezuela vive una dolarización de facto como válvula de escape a una economía con ocho años de recesión y cuatro de hiperinflación. Estimaciones del sector privado consideran que las transacciones en dólares abarcan un 70% de las operaciones actuales. Pero esto es materia de economistas. Mientras tanto, en algunas calles y patios de recreo, el papel moneda solo sirve para alimentar con historias de princesas y piezas de origami la fantasía de los más pequeños. Seguimos en Venezuela 360, una de las áreas donde la hiperinflación en Venezuela ha causado mayor impacto es en las remesas. Si bien hasta hace unos años un envío de 100 dólares podía ayudar a toda una familia a cubrir sus gastos de comida y medicamentos por un mes aproximadamente, hoy la realidad es totalmente diferente. Belén Mora nos explica por qué. El envío de remesas a Venezuela se mantiene en franco crecimiento. Desde 2018 y en coincidencia con el incremento de migrantes venezolanos en la región, el número de hogares que dependen del dinero de familiares en el exterior se incrementó de 5% en 2016 a 35% en 2021. El impacto más importante es que les ha permitido tener un ingreso con el cual pueden obtener alimentos, pero no les está resolviendo todas las necesidades que se requieren tener en este momento en una sociedad moderna. De acuerdo con un reciente estudio de Creative Associates en Washington, cerca de 3 millones de hogares venezolanos dependen de las remesas. El promedio de los envíos desde Estados Unidos va desde 700 dólares a 3 mil dólares anuales, una cifra que según expertos responde a factores vinculados con el país de origen. Ahora, ¿cómo impacta la hiperinflación en Venezuela a las divisas que se reciben desde el extranjero? No les rinde igual, antes les alcanzaba para más cosas, ahora pues sí tienen que comprar menos cosas o utilizarlo en cosas mucho más necesarias y no se pueden dar tantos gustos como de repente se podían dar antes. Así explica su caso María Rodríguez, venezolana quien vive en Estados Unidos desde hace 3 años y medio y envía dinero para sostener a sus 3 hijos y a su madre en Venezuela. Dice que la fluctuación del tipo de cambio y el alto costo de algunos productos son los principales desafíos a la hora de considerar si enviar dinero o productos. Hay cosas que no vale la pena comprar allá o hay cosas que no vale la pena mandar. Desde aquí sí allá se pueden conseguir un poquito más económico en relación al cambio. De acuerdo con expertos, en los últimos años el envío de divisas se ha convertido en un factor fundamental para el gobierno de Venezuela. Con transferencias que oscilan entre 3.000 a 4.000 millones de dólares anuales, las remesas representan el 5% del Producto Interno Bruto. Desde 2018 el presidente Nicolás Maduro anunció facilidades para la recepción de remesas, creando una plataforma que facilita el pago en criptomonedas. Ahorita el gobierno está flexibilizando aún más las cosas porque sabe que Venezuela es una economía dolarizada toda vez que el país básicamente no está generando riqueza y el dinero que está entrando está entrando de afuera por la vía predominantemente de la remesa. Un hecho que podría generar beneficios para los venezolanos y una relativa estabilidad macroeconómica a corto plazo, pero que según expertos no resolverá la crisis económica del país. Y bien, ya que las remesas también parecen haberse ido a menos adelantándose a la época navideña, en Bogotá varios migrantes venezolanos se rebuscan realizando diferentes trabajos informales o laborando horas extras para ahorrar dinero y comprar algo de comida, regalos y ropa para sus familiares en Venezuela. Todo con el deseo de que tengan una fiesta navideña como en el pasado. Jair Díaz nos tiene la historia. Si bien los regalos y los estrenos de ropa no son parte de la tradición navideña, en Venezuela muchas son las familias a las que les gustaría conservar esa costumbre, sobre todo cuando estar lejos de la gente querida puede compensarse con uno que otro detalle. Tratamos de enviarle cosas, ayudarle, enviándoles dinero desde aquí para que ellos puedan tener quizás muchas de esas cosas que se han ido perdiendo por la misma situación del país. Y es que poder obsequiarle una cena navideña a la familia en Venezuela o tener la posibilidad de colocar un regalo debajo del árbol de sus seres queridos es lo que ha motivado a José Sánchez desde hace algunos meses cuando se mudó a Colombia. Todos tenemos sobrinos a los que sí les enviamos para que le tengan algún detalle por el día de Navidad. Para este joven de 28 años el mayor anhelo es regresar a su tierra aunque sea solo para la época decembrina y poder cenar con sus familiares y amigos en una mesa llena de los platos típicos venezolanos. La yaca que es un producto típico de Navidad allá en Venezuela para el pan de jamón, para la ensalada. Entonces tratamos de enviar para que ellos compren y tengan para que puedan hacer la cena. Al igual que José, quien trabaja en un restaurante en Bogotá son centenares de personas que cruzan los pasos limítrofes entre Colombia y Venezuela con el sueño de poder hacer algo de dinero en trabajos informales y comprar un regalo para Nochebuena. Así también lo cree Julia Torres, quien llegó a Bogotá con la idea de ser una influencer en las redes sociales. Y uno aquí entonces trata de hacer esos meses la mayor cantidad de dinero como para poder enviar a Venezuela y apoyar, enviar regalos, enviar los estrenos porque allá la situación definitivamente está muy muy dura. Los más de 2.200 kilómetros entre Colombia y Venezuela no representan un mayor obstáculo para los migrantes que deciden cruzar la frontera. Muchos de ellos llegan solo con la convicción de trabajar para la que consideran la época más feliz del año. Ahorrar lo que más se pueda para, en la medida de lo posible, satisfacer nuestras tradiciones. Nosotros en Venezuela sí, claro, teníamos la costumbre, al igual que en todos lados del arbolito, llenarlos de regalos, en los trabajos se hacía el amigo secreto. Sin embargo, estos venezolanos afirman que los regalos que más atesoran son los recuerdos de esa cálida época. Dicen que la soledad en un país desconocido hace que estas fechas especiales no se vivan de la misma manera. Aquí obviamente todo se pierde un poco porque no hay familiares, no hay como que con quien compartir. Por la cual trabajan para revivirla, a pesar de la distancia. Más de 1.825.000 venezolanos estarían radicados en Colombia, según cifras de Migración Colombia. Un número que representa un crecimiento cercano al 3% respecto al mes de diciembre del año 2020. Jair Díaz, Venezuela 360, Voz de América, Bogotá, Colombia. Seguimos con más aquí en Venezuela 360. Aunque la cobertura de vacunación contra el COVID-19 ha alcanzado el 41% en América Latina y el Caribe, esto según la Organización Panamericana de la Salud, que también advierte que la vigilancia sigue siendo clave. Esto para identificar nuevos riesgos y sobre todo la proliferación de focos locales. De acuerdo con la organización, países como México, Bolivia, Canadá, Venezuela, han registrado un aumento de las tasas de infección. Pero para ampliar un poco el tema, nos acompaña desde la ciudad de Miami el doctor José Antonio Cisneros, quien es médico experto en bioingeniería. Doctor, gracias por estar con nosotros aquí en Venezuela 360. Queríamos comenzar preguntándole cuáles a su parecer los principales desafíos de la región en materia del combate de la pandemia de COVID-19 a través de la vacunación. Bueno, el principal desafío ha sido la parte logística, la transportación, distribución y la preparación del personal que va a vacunar. Afortunadamente, la gran mayoría de los países de una u otra manera han podido enfrentar esto y yo pienso que ha habido grandes progresos en el porcentaje de la población que ha sido vacunada. Sin embargo, también uno de los grandes retos ha sido hacer que la población acepte la vacunación. Sorprendentemente, todavía en muchos países hay capas de la población que tienen mucha reticencia a vacunarse. Doctor, ¿por qué considera usted que existe todavía esta reticencia a vacunarse a pesar de que fórmulas como por ejemplo la de Pfizer ya fueron completamente aprobadas aquí en Estados Unidos? No solamente aprobadas, sino que ya se ha vacunado más de 250 millones de personas con toda esa amplia gama de vacunas, con mínimos efectos adversos. Es decir, las vacunas son bastante seguras y evidentemente son bastante protectoras contra el COVID. Mira cómo han ido disminuyendo las cifras de infectados, hospitalizados y muertos en cada país donde la campaña ha sido efectiva. La principal causa de la resistencia son las opiniones, actitudes y creencias de los diferentes sectores sociales de cada país. Y además, no hay que subestimar las campañas de desinformación que han corrido por las redes sociales. Doctor, ya estamos hablando de reapertura de fronteras. ¿Cómo afecta esto el combate de la pandemia, sobre todo en la región latinoamericana? Bueno, ofrece un riesgo porque aquellos países que han logrado bajar sus cifras de infectados tienen miedo de que la apertura y la llegada de personas de otras localizaciones puedan en un momento dado traer no solamente el virus, sino una nueva variante del virus. Ya ha pasado, todos sabemos cómo el virus de la India con la variante Delta llegó a los Estados Unidos y en poco tiempo también volvió a aumentar las cifras. Y eso ha derivado varios picos en el número de casos y vuelve otra vez a bajar. Entonces, hay cierta aprehensión a la apertura total de las fronteras. Pero como ya hay una inmensa cantidad de seres humanos en el planeta que o están vacunados o han pasado la enfermedad y han adquirido la inmunidad por la vida natural, pues evidentemente este riesgo se ha bajado sustancialmente. Doctor, la FDA ha aprobado la mezcla de vacunas. Pero cuando hablamos de vacunas de refuerzo, sin embargo, le pregunto, si una persona se ha vacunado con alguna primera dosis nada más de vacunas como las que ya conocemos en el mercado, ¿puede mezclar vacunas? ¿Cómo impactaría esto en el cuerpo? Mira, tradicionalmente no se recomienda que la gente mezcle marcas y tipos de tecnologías de vacunas. Sin embargo, la experiencia mundial ha mostrado que este proceso no es tan peligroso como se prevía. De hecho, en muchos países del mundo había dosis para la primera vacunación, pero no había suficientes dosis para la segunda. Ciertamente, esto pasó en muchos casos con la vacuna de AstraZeneca. También pasó con la vacuna Sputnik, que no se conseguía por ninguna parte la segunda dosis. Y estas personas, para darles mejor protección, se les vacunó con una segunda dosis de una vacuna. Y ahora la tercera dosis también se ha evaluado y se ha visto que no representa mayor riesgo versus el otro riesgo que es no estar protegido y que sea susceptible de infectarte y de complicarte con el COVID. Brevemente, doctor, en 10 segundos, la importancia de la vacuna en Venezuela ahora, que también está la fiebre amarilla, dengue, zika. Bueno, Venezuela necesita un reordenamiento completo. Su sistema sanitario, el sistema público está prácticamente colapsado y hasta que no se mejoren los cuadros que previenen la salud de Venezuela, pues vamos a tener no solamente estos problemas con el COVID, sino con cualquier otra de las infecciones endémicas en Venezuela. Y la diáspora venezolana está llena de historias de reinvención, pero también de episodios en los que ayudan a otros a reinventarse. Y es el caso que les presentamos a continuación. Es un ejemplo de esto último. En Madrid, Julia Riera conversó con un chef venezolano que dicta cursos de panadería a inmigrantes con el ánimo de ayudarles a abrir su propio negocio o sencillamente para consentir a sus familias. Vamos a verlo. Hoy hemos hecho golpeados y en último hicimos pan de guayaba. Así cuenta uno de los estudiantes del chef Gerardo Rangel, lo que hizo durante una de sus clases de pan y bollería venezolana. Son cursos diseñados no para cocineros ni para chefs, sino para las personas que a lo mejor no saben de nada, no tienen conocimientos básicos o previos de cocina, pero que están diseñados para que la gente aprenda en un día, muy rápido. Con pasión y dedicación, el chef Rangel imparte un taller de panadería al colectivo de refugiados inmigrantes, quienes, como él, tuvieron que dejarlo todo y empezar de cero o reinventarse en España. En Venezuela estábamos acostumbrados que íbamos a una panadería o íbamos a un sitio especializado y lo tenías. Y cuando te ves fuera de tu patria, que te ves muy lejos de estos locales, evidentemente primero lo extrañas porque es parte de tu día a día. Y, como en muchos casos, el recuerdo se convirtió en inspiración. Las clases con el chef Rangel son gratuitas y se dictan en la sede de Refugiados Sin Fronteras, una organización que defiende los derechos humanos de refugiados, migrantes y desplazados. El curso cuenta con un aprendizaje teórico y otro práctico. Él le sirve, aparte de que, como de catarsis, para hacer cosas nuevas también que pueden emprender, pueden emprender con este taller que le estamos enseñando acá. Y aunque los asistentes del curso provienen de diferentes países, la mayoría son venezolanos. Si hay la posibilidad de que uno pueda vender entre los conocidos, chévere. En ocasiones muchos estamos muy solos porque hemos dejado familia atrás o amigos atrás y aquí somos bastante, somos del mismo lugar y sea lo que sea, te sientes acompañado. Hablas de lo mismo, puedes hacer un chiste y todos te entienden. O sea, eso realmente te llena. Menos la sal. En el último año, debido a la alta demanda y coincidiendo con el crecimiento del gusto por la gastronomía venezolana en España, la organización ha ofrecido más de 15 cursos. Hay mucha gente que quiere formarse, mucha gente que quiere adquirir estas herramientas de chef profesional que les permitan aprender esto para salir adelante. El migrante quiere salir adelante, quiere trabajar, quiere cotizar en la seguridad social, quiere ser una herramienta útil para una sociedad que lo necesita. Y por eso es que vienen a formarse y nosotros aplaudimos eso y lo incentivamos. Y como dicen los mismos alumnos del Chef Rangel, no solo celebran la oportunidad de formarse en panes y dulces criollos de su país, sino que, como elemento extra, acrecientan su sentido de pertenencia a una sociedad de acogida que cada vez se hace un poquito más tricolor. Julia Riera, Venezuela 360, Madrid, España. Llega a 46 es el título del más reciente video que lanzó un grupo de 46 músicos venezolanos, en su mayoría violinistas, que por primera vez se unen para dar un mensaje de apoyo musical en medio de la pandemia. Solistas, profesores, concertinos, estudiantes destacados e integrantes de orquestas de Venezuela y el mundo se reunieron para resaltar lo que, como ellos mismos dicen, la pandemia no se llevó, la solidaridad, la amistad y el talento. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.